Tengo el placer de recibir esta mañana al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. Viene a conversar sobre hechos muy importantes que se han registrado en nuestro país. Le doy una cordial bienvenida, Fiscal. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Marisol. Un saludo a la audiencia. Gracias. Fiscal, vimos las declaraciones de los expresidentes Alfredo Cristiani, el expresidente Elías Antonio Saca, sus secretarios privados y sin duda fueron declaraciones muy reveladoras que dieron en el seno legislativo. Pero también ayer la abogada y analista política Tania Pastor hablaba de la cantidad de delitos que se podían encontrar en estas declaraciones. Creo que El Salvador completo conoció la información al estar pendiente de estas declaraciones en la Asamblea y ya se han dado las primeras capturas. Pero en una investigación que decía ayer Tania Pastor, que viene desde el año 2019, no es que surja en este momento, sino que es una investigación que ya venía en curso y que aparentemente se había paralizado. Mire, lo que sucede es que teníamos una investigación. Efectivamente, la fiscalía tiene que ir completando poco a poco todos los procedimientos legales, tiene que completarlos y recabar todas las evidencias. Tiene que ir corroborando cada uno de los hechos que surgen de los diferentes elementos probatorios. Es cierto, esta investigación inicia como una derivación del caso, de un caso denominado en aquel entonces como saqueo público. La investigación sí inicia en el año 2019 y estos son los primeros resultados de esa investigación. Hay que tomar en consideración de que investigar este tipo de delitos es un poco complejo. En primer lugar, porque tiende a confundirse los dineros que son ilícitos con aquellos dineros que se obtienen conforme a la ley. Entonces, la labor de los fiscales es ir depurando poco a poco toda la información que se tiene sobre una persona que es sospechosa en ese momento para posteriormente formular los cargos correspondientes. Sí, ha existido toda una cultura alrededor de esta mala praxis, digamos, de los diferentes funcionarios y esto deriva, lógicamente, en diferentes conductas criminales. Aquí hablamos de peculados, hablamos de enriquecimientos ilícitos, hablamos de lavado de dinero, que son los delitos que nosotros tenemos que corroborar como fiscales. Ayer fueron detenidas cinco personas, entre estos la ex ministra Violeta Mengíbar, el ex ministro de Hacienda Carlos Cáceres, también Calixto Mejía, Erlinda Handal y Hugo Flores, todos miembros del partido FMLN, que estuvieron en cargos importantes en la administración del ex presidente Mauricio Funes. ¿Cuáles son los delitos que en este momento, en estos primeros pasos que la fiscalía están enfrentando? Bueno, ellos están enfrentando una acusación por lavado de dinero, producto del enriquecimiento ilícito y producto también del peculado que se generó cuando se transfirieron ilegalmente los fondos públicos hacia el patrimonio de ellos. Debo agregar que también tenemos en este momento cinco personas que ya son prófugas, entre estos José Guillermo López Suárez, Salvador Sánchez Serén, Gerson Martínez y Lina Dolores Pol. También ellos fueron ministros durante la administración del presidente Mauricio Funes y tienen más o menos el mismo patrón de conductas. La única diferencia es de que en el caso del exmandatario Salvador Sánchez Serén, esta persona utilizaba a alguien más para cobrar su sobresueldo. Estas personas estarían involucradas en el desfalco de más de 300 millones de dólares que se sustrajeron del Estado fiscal. Es una cantidad enorme de fondos de los salvadoreños, de los impuestos de los salvadoreños que se negaron a todo este desarrollo social y que habrían ido a dar a los bolsillos de estas personas. Sí, estamos hablando de que era un promedio de unos 70 millones anuales. Hay que considerar que dentro de esta masa de fondos públicos existían, en primer lugar, sobresueldos diferenciados. Existían bonos que se daban además de estos sobresueldos. Existían fondos de retiro que se entregaban cuando el funcionario se iba del cargo público que ostentaba y también hubo algunos casos en los cuales, si la persona no se encontraba en el país porque andaba en alguna misión oficial, pues esa cantidad equivalente al sobresuelo de un mes se la acumulaba en el siguiente mes. Impresionante. Tengo algunos datos. Guillermo López Suárez habría recibido 565 mil dólares. Esto era como un fondo de retiro y tengo una enorme cantidad que realmente asombra. Estos bonos de retiros que se dieron entre el año 2009 y 2014 habrían llegado a ser hasta de 565 mil dólares. Estamos hablando de más de medio millón de dólares como un fondo y como un bono de retiro. Sin duda, cuando aquí hay un problema tan grande de pensiones, una deuda tan enorme con tantas generaciones en el tema de pensiones, escuchar hablar de estos bonos de retiros es sumamente indignante. Vamos a ir a ver una nota sobre todo el trabajo que realizó la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil el día de ayer en el marco de estas detenciones. Aún siendo exfuncionarios, atraen a las cámaras, pero ahora por una acusación penal relativa a la corrupción. Al exviceministro y exdiputado Calixto Mejía lo escoltaban siempre agentes de personalidades importantes, pero ahora elementos de élite de la PNC lo llevaron esposado. Mientras, los altos funcionarios de seguridad pública y la Fiscalía revelaban parte de la investigación y los jugosos montos que los capturados recibían en efectivo, mes tras mes, en concepto de sobresueldos y hasta en calidad de bono de retiro, cuando dejaban la administración pública. Aquí no se trata de persecución política, esto es la persecución de ladrones, la persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento. Las órdenes pendientes de captura y las materializadas son una derivación del caso saqueo público, en el que el prófugo Mauricio Funes lideraba la sustracción de 351 millones de dólares mediante mecanismos que crearon él y sus exfuncionarios. El dinero era entregado en casa presidencial, firmaron recibos, los recibos se ha corroborado la autenticidad de las firmas. De acuerdo a la información, se cuenta con peritajes financieros y de policía técnica y científica. Esto no se trata de presos políticos como lo quieren hacer ver. Esto se trata de que estas personas son políticos corruptos, presos por sus delitos. Confirmaron que esta es la primera de muchas acciones en la operación de Esfalco. Tenemos información que hay varias personas que ya están fuera del país. No voy a mencionar algunos destinos, pero sí se tiene información de los controles migratorios de algunos exfuncionarios. Sobre este tema es importante mencionar que crece la expectativa de quienes van a ser los siguientes capturados porque pertenecen a la misma red o estructura que desfalcó a las arcas del Estado. Fiscal, es muy importante mencionar lo que usted ya decía en esta nota. ¿Se cuenta con prueba documental? Es decir, ¿los cheques se ha confirmado la rúbrica de todas estas personas detenidas? Básicamente los recibos. Incluso en algunos de estos recibos hemos corroborado que uno de los detenidos precisamente incluso colocaba una nota al pie de cada recibo de sobresueldos en el que señalaba que a la brevedad posible se debería de regular esa entrega de fondos. Es decir, la persona estaba totalmente consciente de que el dinero que estaba recibiendo era ilícito. Por ejemplo, y voy a señalar un caso muy puntual, el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía, él recibe en concepto de dinero ilícito un aproximado de 208 mil dólares. Esto aparte de sus ingresos que tuvo como viceministro en aquel entonces, de 64 mil 248 dólares. Y a eso sumemos que después de ejercer como viceministro pasa a la Asamblea Legislativa como diputado. Entonces a continuar ejerciendo una función pública. Entonces, si usted empieza a sumar todas esas cantidades de dinero que fueron llegando a sus bolsillos, quiero dejar bien claro, yo no estoy cuestionando el dinero que ellos reciben lícitamente por la función que ejercieron, por el cargo para el cual fueron electos. Nosotros estamos cuestionando el dinero ilícito que llegó a sus bolsillos mediante un mecanismo ilegal en el cual todo quedaba al arbitrio de Mauricio Funes Cartagena. Es decir, la cercanía con el exmandatario era lo que iba a definir el monto de dinero asignado a cada funcionario. De igual forma, Mauricio Funes era el que arbitrariamente decidía si a un funcionario se le incrementaba o no el sobresueldo. Hay dentro de la investigación, no relacionada con estas personas detenidas, pero sí hubo personas que incluso se quejaron con el exmandatario y le reclamaron que por qué les daba tan poco dinero en concepto de sobresueldos. Habrán muchas voces, de hecho ya existen, que señalan que esta es una persecución política. Usted decía ayer claramente que esta es una persecución no de políticos. No, 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 no es una persecución de políticos. En ningún momento la Fiscalía General de la República ha realizado persecuciones políticas. Esto ayer lo dije bien claro, esta es una persecución de ladrones. Es una persecución de ladrones, ¿por qué? Porque son funcionarios que juraron respetar la Constitución, las leyes de la República y a sabiendas de que este dinero no tenían que recibirlo, lo hicieron. A sabiendas de que era dinero que pertenecía a la hacienda pública que estaba destinado a otros fines, no tuvieron reparo en recibirlo, no tuvieron reparo en, con esos dineros, pagar sus gastos de vida, con esos dineros hacer inversiones en casas ubicadas en zonas residenciales de clase media y no tuvieron reparos incluso en darse una vida a la cual creo que no estaban acostumbrados. Fiscal, usted ya habla de poseer esta prueba documental, se cuenta también con prueba testimonial sobre todos estos casos y en este momento que habla de viviendas me imagino que también se cuenta con la prueba que está relacionada con todos estos bienes. ¿Esto tendrán, estas personas tendrán que pagar con una responsabilidad penal pero también civil? Sí, de hecho que la idea de la Fiscalía es recuperar hasta el último centavo en la medida de nuestras posibilidades, claro, en la medida que las evidencias nos lo permitan, cada dólar que llegó ilícitamente al bolsillo de estos exfuncionarios. Es decir, no pretendemos ir más allá, es decir, no pretendemos ser confiscatorios, es decir, lo que es de ellos y que lo ganaron con su trabajo honesto e ilícito no será tocado, pero sí estamos reclamando el dinero que le pertenecía al pueblo salvadoreño. ¿Hay algún espacio donde ellos puedan decir que esto era lícito fiscal? Porque hay muchas voces que se están alzando, obviamente, de su grupo parlamentario que dicen que esto, lo pueden llamar de diferentes maneras, era una bonificación, era un complemento salarial. ¿Existe alguna figura o no la hay? Mire, por ahí han andado algunos generadores de opinión, algunas ONGs, algunos abogados, algunos analistas, mencionando incluso reglamentos que están en vigencia desde las administraciones del Partido Arena. Ahora bien, eso lo único que hace, ese reglamento, lo único que hace es definir qué es un sobresueldo. Ahora bien, de ese reglamento lo que tenía que existir era una serie de instructivos que regularan el concepto en el cual se le iba a entregar ese sobresueldo. ¿Por qué motivos? ¿Por qué labores extras que realizaba el funcionario? ¿Cuál era la causa que iba a generar ese sobresueldo? Entonces, que me vengan a decir que por su hipocresía ante la población no quisieron regular eso, no quisieron incrementar, por ejemplo, los salarios de los ministros, los salarios de los exviceministros. La verdad es un argumento bastante absurdo, porque aquí lo que sucedió simplemente es que se tuvo a una persona irresponsable como mandatario y que empezó arbitrariamente a regalar el dinero, de acuerdo con sus caprichos, de acuerdo con su cercanía con las personas que estaban ejerciendo los cargos públicos en un momento determinado. En el caso del expresidente Mauricio Funes, él sabemos que tiene muchos delitos también. Este enriquecimiento ilícito, y hay una investigación al respecto, recordemos que también es prófugo de la justicia desde hace varios años y se encuentra en Nicaragua sin responder a los salvadoreños por todo este dinero que se sustrajo de las arcas del Estado, a pesar de las enormes necesidades sociales que nuestro país enfrentaba, de una ola de homicidios que nos generaba hasta 40 muertos en el día sin que se pudiera invertir en seguridad, en temas como salud y educación. Me llama la atención fiscal ver cifras como que cuando Salvador Sánchez Serén fungía como vicepresidente de la República, recibió un bono de retiro de 530 mil dólares. ¿Cómo hacían? ¿Cómo era el mecanismo para generarlos? ¿Se entregaban en cheques, en efectivo, eran depósitos al banco? ¿Cómo se realizaban? No, el dinero se entregaba en efectivo. El dinero era entregado en efectivo. Incluso hubo pláticas bilaterales con cada uno de los funcionarios en el cual se les dio las instrucciones precisas. Por ejemplo, que el dinero no tenía que ser bancarizado. Y si era bancarizado, tenían que hacerlo por cantidades pequeñas. Que ese dinero tenían que usarlo y tratar de gastarlo siempre en efectivo. Que trataran de no hacer los abonos correspondientes a sus diferentes tarjetas de crédito u otros productos financieros que tenían contratados con el banco. Es decir, existía una conciencia de que el dinero provenía de un delito y que definitivamente tenían que encubrirse y protegerse cada uno de ellos para evitar de que este mecanismo de corrupción fuese descubierto. O sea, tratar de burlar en la medida de lo posible los diversos controles que existen para detectar estos flujos dinerarios que ingresan en el sistema financiero. De hecho, lo burlaron por mucho tiempo, fiscal. O no existió voluntad por parte del Ministerio Público para que esto fuera investigado. Porque esta misma persona que señalamos en este momento después llegó a convertirse en Presidente de la República. Y los salvadoreños estuvimos condenados por un periodo más, por cinco años más, a que sin duda esto que es todo un guión para poder realizar todo este desfalco continuara. Sí, mire, en definitiva, estas dos administraciones en particular, la de este partido, la de Funes Cartagena y la de Sánchez Serén, están marcadas por estos eventos. Nosotros en la Fiscalía lo sabemos. Yo sé que la población a veces está ansiosa porque los resultados se dan más rápidos. Pero también nosotros estamos conscientes que tenemos que ir corroborando cada uno de estos hechos. El mecanismo continuó en la medida de que este fue encubierto deliberadamente en el Ministerio Público, en la medida de que los mismos exfuncionarios no colaboraron con las investigaciones, y en la medida en que pensaron simplemente que iban a burlar la justicia simple y sencillamente porque era una conducta que venía desde los años 80, pero incluso yo creo que desde hace mucho tiempo atrás, en el cual existían este tipo de monumentos ilícitos para los funcionarios. Aquí hay por lo menos seis administraciones en las cuales existen elementos probatorios de que se dio este tipo de prácticas. Ahora, hay muchos exfuncionarios que ya fallecieron. Hay otras personas que hasta este momento están rindiendo cuentas por lo que hicieron en los años 90, a principios de este siglo. Y nosotros como Fiscalía sabemos cómo tenemos que actuar contra todos ellos. Algunas son acciones penales, otras son acciones de extinción de dominio, otras pueden ser acciones civiles. ¿Habrá más capturas? De hecho hay difusión roja en su función de expresidente de la República y después presidente de la República, Salvador Sánchez Serena. A ver, en este momento existe una orden de detención administrativa en contra de las personas que mencioné hace un momento. Vamos a presentar nuestro requerimiento ante el juez competente y en definitiva una de las peticiones que vamos a pedir para las personas que no se encuentran en el país, que ya está verificado, que salieron de él, es que se activen todos los mecanismos de búsqueda y captura establecidos por Interpol. Eso incluye, lógicamente, la difusión roja de la orden de captura. Vamos a ir a la pausa, al regresar seguimos conversando con el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convalesciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. En el regreso a clase semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén dos metros de distancia con tus compañeros y no los aludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Bueno, conversábamos con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, sobre los fondos del Estado, sus impuestos, los presupuestos que tuvieron que llegar a obras sociales en nuestro país, a estas deudas históricas de las que hemos hablado de manera repetida y cómo llegaron a dar a manos, de acuerdo a las primeras investigaciones que está realizando, a estas investigaciones que está realizando la Fiscalía General de la República, cómo llegaron a dar a bolsillos de personas de manera ilícita. En el caso del expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y que fugió como vicepresidente en la administración de Funes Cartagena, ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, se refería respecto a esta orden de captura que existe para él. Y decía el presidente Bukele, El expresidente Salvador Sánchez Serén es oficialmente un prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre del año 2020 y jamás regresó. Fiscal, hay registros, como lo señala el presidente de la República, hay registros de que esta persona salió del país, no ha regresado, es una persona que está, una persona más en Nicaragua, evadiendo la justicia. Mire, no sé con exactitud en qué país puede encontrarse el exmandatario. Ahora sí, obviamente nosotros como Fiscalía tenemos una excelente relación con el actual director de Migración. Y él oportunamente nos ha estado proporcionando toda la información relacionada con las personas que nos encuentran en nuestro país. Y en definitiva, cada uno de ellos han tenido una conducta de viajes hacia diferentes destinos. No quiero pensar que sea por la investigación que nosotros estábamos realizando, pero lo que sí les puedo asegurar es que vamos a presentar las acusaciones correspondientes, ya sea que las personas se encuentren en el país, estén fuera de él, o bien incluso si piensan que ya las acciones han prescrito. Porque contamos con los mecanismos legales que precisamente ellos, como funcionarios, le otorgaron a la Fiscalía General de la República. Yo no necesito tomar a un exfuncionario y andarlo exhibiendo en los tribunales. A mí lo que me interesa es, uno de mis intereses es recuperar el dinero que le robaron al pueblo salvadoreño. Y para eso, vuelvo y repito, puedo utilizar todas las herramientas legales que están a mi disposición. Puedo y debo, porque es mi obligación como Fiscal General de la República. Es la obligación que tienen también todos mis agentes auxiliares. Entonces, aquí de lo que se trata es de que vamos a ir poco a poco concluyendo con las investigaciones, porque es parte de nuestro deber el ser objetivos, el respetar la Constitución y respetar las leyes. Es decir, no vamos a combatir las ilegalidades con otras ilegalidades. Nosotros sí los vamos a perseguir de una forma correcta. Y esperaría yo poderlos llevar a los tribunales. No sé si a todos, no sé si a todos los exfuncionarios que recibieron sobresueldos, pero sí a aquellos en contra de quienes tengamos las evidencias suficientes. Fiscal, como conocedor y experto en las leyes, el expresidente Alfredo Cristiani, al momento de su declaración en la Asamblea Legislativa, decía que se amparaba en la ley para mantener secretividad en mucha de la información que le solicitaban los diputados. ¿El expresidente está obligado a manifestar cómo salía este dinero de estas partidas secretas? Mire, yo siempre he pensado, y así creo que lo sostiene tanto la jurisprudencia como nacional e internacional, la jurisprudencia norteamericana, jamás se puede invocar el secreto para encubrir un delito. ¿Por qué? Porque existe también un deber, un deber de todo funcionario o exfuncionario, de poner en conocimiento de la autoridad cuando se ha cometido o se puede cometer un hecho criminal. Ayer fueron funcionarios del partido FMLN, pero el día que declaró el expresidente Elías Antonio Saca, dio una lista enorme de nombres, dijo adjuntar prueba documental sobre personas que habían sido sus funcionarios y también personas que representan algunos tanques de pensamiento. ¿Podrían llegar también a tenerse acciones legales en contra de estas personas? ¿La Fiscalía está haciendo un estudio de toda esta prueba? Sí, mire, es parte de la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República. Vuelvo y repito, yo no voy en contra del dinero que se obtuvo de una manera lícita, sea porque se prestó un servicio, sea porque se contrató a determinada persona. Yo voy en contra de las personas que no tenían que recibir este dinero. Ya sea que estos sean exfuncionarios o bien sean en algún momento, digámoslo así, personas que estaban en un momento dado adscritas a otros órganos de Estado. Recuerdo, Fiscal, cuando constantemente en los gobiernos del partido FMLN se hablaba de presupuestos desfinanciados y cómo se tenía que proceder a nuevos préstamos y teníamos constantemente estas deudas en temas sociales. ¿Eran fondos que bajo ningún argumento podrían ser desviados, aunque fueran de la partida secreta para como lo han hecho? Es una de las hipótesis que nosotros tenemos como fiscales. Ahora, si usted considera los montos que le he mencionado, digamos que son 351 millones de dólares por cada administración. Multiplique eso por seis administraciones y usted ya va a tener un aproximado de cuánto dinero quizás no era necesario obtener mediante empréstitos, quizás no era necesario que fuera a parar al bolsillo de los flamantes exfuncionarios. y quizás existiría una mejor sociedad, una mejor inversión social para suplir las necesidades de muchos salvadoreños. Muchas personas pueden decir por qué los están persiguiendo hasta ahora. Yo creo que ese argumento se cae y al contrario, se debería decir que bueno que ya los están persiguiendo porque precisamente creo que a muchos salvadoreños les ha repugnado la forma tan descarada mediante la cual estas personas usaban el dinero destinados para distintos rubros dentro del presupuesto de la nación. Definitivamente tantas deudas sociales de las que hemos hablado y no me voy a cansar de hablar a deudas en materia de salud, de educación, materia vial, en materia de seguridad que nos han costado miles, miles de vidas de salvadoreños y sin duda estancó a nuestro país a mantenernos en este subdesarrollo y en esta lucha que ahora tenemos. Solo quiero compartir algunas cifras que la Fiscalía General de la República ha dado a conocer en el caso de Carlos Cáceres habría recibido 210 mil dólares, Calixto Mejía 208 mil, Violeta Mejíbar, ex ministra de Salud 177 mil, Erlinda Handal 162 mil, Hugo Flores 174 mil dólares, Lina Pol, ex ministra de Medio Ambiente 177 mil, José López Suárez, ex ministro de Hacienda 565 mil dólares, Manuel Quinteros Aguilar 290 mil y Salvador Sánchez Serén 530 mil dólares. Son algunas de las cifras que habrían recibido esto sin el bono a su salida del gobierno. ¿Puede adelantarnos qué más trabajo le espera la Fiscalía en los próximos días? Sé que obviamente no puede adelantarnos mucho, pero como usted lo dice, creo que hay una población que más que nunca está pendiente. Hoy la tecnología permite que estemos pendientes y que creo que sí existe esta sed de que se pueda reivindicar todo el daño y toda esta deuda que se ha mantenido con los salvadoreños. Bueno, mire, lo que sí le puedo adelantar, por ejemplo, la otra semana vamos a materializar algunos bienes por ejerciendo acciones de extinción de dominio. Vamos concretamente contra un exfuncionario. Ya lo puedo revelar. Precisamente por eso es que puse en redes sociales que habían fiscales en ese momento que estaban trabajando. y debo mencionar de que esto simplemente es el principio, es el principio de una investigación que se va a ir realizando lógicamente por etapas, se va a realizar de manera responsable, no vamos a perseguir al que no la debe, sino que vamos a perseguir al que nosotros, de acuerdo con las evidencias, consideramos que es un delincuente. Vamos a presentar las acciones correspondientes ante los tribunales y esperamos, pues, y lógicamente yo en lo particular, siempre lo he mencionado, yo confío en el órgano judicial. Confío en el órgano judicial y esperaría de que ellos comprendan la gravedad de este problema. Sé que hay jueces que tienen mucha conciencia, particularmente sobre este tema, y que van a analizar efectivamente nuestros argumentos. Yo esperaría, pues, lógicamente, que estas personas siempre se mantengan en la detención en la que se encuentran y que poco a poco, mediante las acciones que se ejerzan, el órgano judicial nos vaya dando la razón. Le vayamos comprobando a un funcionario imparcial que existió el delito, que este dinero salió ilegalmente del presupuesto general y que paró en el bolsillo de exfuncionarios que, como repito, no tuvieron los escrúpulos para robar el dinero de los salvadoreños. No sé si me va a responder la siguiente pregunta fiscal, pero querer conocer su opinión respecto a la declaración del expresidente Saca cuando señala que por parte de la administración fiscal de Douglas Meléndez no se pudo dar a conocer ese listado de personas que recibieron sobresueldos y que, sin duda, si se hubiese tomado en ese momento, quizás se hubiese parado el mecanismo que se tuvo para que se continuaran erogando estos fondos de manera ilícita. Sí, lógicamente. Creo que hubiese sido en aquel momento un parteaguas. Es decir, no sé qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, la Fiscalía General de la República cuenta con esa información. Cuenta con esa información. Y sobre esa información también se está investigando en este momento. Eso sí se lo puedo asegurar. Ahora, hay ciertos eventos que no se confesaron en un momento dado. El exmandatario aseguró ante la opinión pública que fue por la decisión de un exfiscal general. Entonces, a nosotros, como bajo mi administración, lo que toca es auditar ese comportamiento. Auditar mediante los mecanismos legales establecidos. Si hay delito, pues vamos a iniciar la acción correspondiente. Eso creo que es lo que protege a los fiscales generales, a los agentes auxiliares. Si hay evidencia de que se cometió algún ilícito, pues entonces se inician los procesos penales correspondientes. Yo lo que le puedo decir es de que esperaría poder contar con el resultado de la Comisión Legislativa. Sé que ellos van a un proceso, digamos, a un proceso de investigación, por decirlo de alguna manera, bastante largo en este momento. Más sin embargo, yo les recuerdo que los miembros de la Comisión Legislativa que está investigando el tema de sobresueldos, si en el desarrollo de sus funciones ellos advierten que alguna persona ha cometido delito, yo con todo gusto recibo los avisos. En el momento que sea. Ya lo hice hace poco, precisamente con un ex empleado público que precisamente los diputados advirtieron que podía haber cometido delito en el seno de la Comisión. Entonces, y estamos haciendo la investigación correspondiente, la investigación penal correspondiente. ¿Por un posible falso testimonio? Por un posible falso testimonio. Entonces, ahora, si los señores diputados advierten que de las declaraciones, por ejemplo, de cualquiera de los exmandatarios que han rendido declaración, cualquiera de los exsecretarios privados que han rendido declaración ante la Comisión, existen otras personas que pueden haber cometido delitos, yo con todo gusto recibo los avisos en el momento que ellos quieren. Sin necesidad de esperar el resultado final de que arroje la investigación que realiza la Comisión Especial Legislativa. Gracias, fiscal. Se me acaba el tiempo. Solo quisiera su mensaje para la población salvadoreña que está pendiente de todo este trabajo de la fiscalía. Usted ha dicho algo, creo que es clave. Se está persiguiendo el delito y se está persiguiendo a la persona que lo haya cometido. El que no tenga una deuda con la justicia no tiene por qué existir temor alguno. Sí, es decir, yo no pretendo iniciar una cacería de brujas en contra de exfuncionarios. Lo que yo estoy haciendo con mis agentes auxiliares es simplemente corroborando informaciones que ya constan en los diferentes expedientes de investigación. Estamos integrando toda la información y estamos proporcionándole a la población los resultados en el momento en que concluimos las investigaciones. La idea es que si este dinero salió ilícitamente del presupuesto general, pues que sea devuelto. Que los responsables paguen conforme a las leyes de la República, las leyes que estaban vigentes cuando ellos estaban ejerciendo los cargos. Lo que nosotros pretendemos es simplemente que se le restituya a los salvadoreños lo que en derecho les corresponde y que esto se traduzca en beneficios para la población. Eso es lo que nosotros esperamos. Gracias, fiscal, por haber estado con nosotros. ¿Se podrá restituir a la población salvadoreña con esos bienes que puedan pasar al Estado, que pueda ayudar a todos los proyectos de país? Pero sin duda lo que no se podrá pagar es toda la deuda social de muchas décadas en salud, en educación y en seguridad. Lo voy a insistir la cantidad de veces que sea necesario. En este país ha existido muchísima injusticia social y es momento que sin duda demos una transformación a nuestro país. Gracias, fiscal. Bueno, muchas gracias, Marcio. Gracias, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Los espero el lunes, si Dios lo permite, en punto de las 6.30 de la mañana. Hasta entonces. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. El nacimiento es un momento único e irrepetible. Para el bebé que acaba de nacer, para la mamá, para el papá, para la familia, la sociedad y ahora también para los profesionales de la salud, que podrán vivir este momento único e irrepetible para las familias acompañándolas. Este bebé que nace, este primer encuentro con el mundo, influye en su desarrollo a lo largo de su vida. En nuestro gobierno estamos conscientes de las carencias y necesidades, del sufrimiento y de las dificultades que las familias atraviesan durante la llegada de un nuevo bebé. Por eso decidimos invertir en la primera infancia, una decisión que implica recursos, esfuerzo y tiempo. Estamos desarrollando el plan integral Nacer con Cariño, para darle a cada bebé que nace la bienvenida que se merece. Por eso vamos a ir más allá y vamos a convertir el plan en una ley, para que esto que estamos construyendo ahora trascienda en el tiempo y sea permanente. Comenzamos paso a paso a saldar una deuda histórica con las madres, con la niñez, con las familias y con nuestro país. Nacer con cariño significa que la mamá pueda ser respetada, ser escuchada, estar acompañada, estar informada, que tenga libertad de movimiento, no apresurarla ni acelerar el proceso, no realizar nada innecesario, no invadir, no separar al bebé de su mamá, el contacto piel con piel, promover la lactancia materna y fomentar el vínculo afectivo para el apego seguro.